Música Que hay Youtube, soy Izalde de Fantasy of Zelda y hoy estamos con otro episodio de Odin Sphere of Rassil Bueno, recordemos que en el episodio anterior Cornelius fue a Vulcania a recuperar las monedas que habían arrebatado los trasgos a los pucas Porque el rey de Valentia les había encargado, bueno, quitárselas para quemarlas en la lava y recuperar sus poderes mágicos Porque cuando las acuñó introdujo parte de sus poderes en las monedas Bueno, nos encontramos con el rey de Valentia, tuvimos un enfrentamiento contra Levenzan Que de hecho fue él quien lo hizo eclosionar del huevo Y luego nos contó cositas sobre Taitania, como que Valentia atacó a Taitania Y para impedir que fueran conquistados, el rey Galón, que es el abuelo de Cornelius Se transformó en una bestia gracias a un poder mágico que conocen en Taitania Un poder mágico secreto que conocen algunos en Taitania, vaya Pero ese, al ser una bestia, no era capaz de controlarse y aunque derrotó a Valentia O sea, los que fueron a atacar de Valentia, luego empezó a atacar a Taitania Y el padre de Cornelius, Edmundo, que es actualmente el rey, se vio obligado a matarlo con la espada que llevara mismo Cornelius Lo que nos quiere decir que la voz que nos dio la espada en el inframundo Seguramente fuera el abuelo de Cornelius, o sea, el rey Galón Y de hecho, nos contaron que el rey Galón era el rey del inframundo Pero, si era el rey del inframundo, que vino Odette y le quitó el puesto O no me queda muy claro, parece que sí que es que Odette le quitó el puesto a Galón Una cosa un poco rara Y de momento poco más sabemos, luego volvimos a... o sea, luego volvimos las monedas a los pucas Y estos nos contaron que no volviéramos por Taitania Porque había un dragón en la ciudad al lado del castillo Y que iban a ofrecer a una mujer para que el dragón se fuera Y seguramente Cornelius quiere ir a ver qué pasa Así que vamos a ver qué ocurre Epílogo, Acto 1 Capital de Taitania Sí, de hecho ya está allí O sea, ya ni me ha dejado ir yo Va él solo Taitania está horrible desde que Cornelius se convirtió en pucas Hasta en las cloacas el dragón Ya me están discriminando Si es como que los brujos han empezado a... a reinar por aquí Vale, esto es lo que nos vende Va, de hecho estoy pobre Eh... no, me haces falta porque no tengo yogur Pero creo que lo podemos comprar A ver Sí, porque como ya es el último capítulo Me voy a tomar la libertad de comer en la cafetería Pero necesito que este hombre me venda leche Bueno, si me vende un yogur ya directamente Pues oye, no le voy a hacer un feo Y ahora a ver si con lo que tenemos somos capaces de convertir el yogur A ver, soy tonto Pero no sé por qué me da que no Pero bueno, todo se va a probar De primero está a nivel 2 A ver Ciclón, ciclón No tú no, el invierno tampoco El restaurante sí La brasa no las quiero para nada Toxis, toxis Volcán, volcán Volcán Ah, ya para, para Que ya está al máximo Vale, y ahora vamos a comer Venga Vamos a ir a esta Que nos da más experiencia Y lo que nos sobre, pues iremos a la derecha Subiríamos como mucho al nivel 52 No creo ni que subamos a 53 Bueno, sí, sí Como ahora estoy algo más barato Seguramente subamos a 53 Va, venga Vamos a dejarnos sin monedas De las normales Vale, y nos quedamos a 53 y medio No está mal que hemos subido Vale, y nos quedamos Hace tiempo de la historia de cornelius y así nos quedarían solo tres historias y algo más al final capital de titania creo que también es la primera vez que nos toca luchar en este escenario el piso de puka epílogo acto dos callejones de la capital quien es urzur a el hechicero ah o sea que ha estado haciendo esto porque lo obligaba a esto si porque invoco a esta al dragón y encima le quito el libro No hay ningún problema de este tipo de dolor. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y por eso, ¿qué haría esto? Toma McCutato. La profecía, la leeremos al final del capítulo de tu capítulo. De hecho, creo que ya te la leedé el juego, ahora mismo tengo dudas, pero si no la leemos nosotros. ¿Eso fue tu? ¡Uruzul! ¡Eso fue tu? ¡Eso fue tu reino de Garon! ¡Ahora ya lo he entendido! ¿Por qué me trajo el rey de Garonon? ¿Por qué me trajo el rey de Garonon? ¡Eso lo he escuchado! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue tu rey! ¡Eso fue tu rey! ¡Conscibete! ¡Industá! ¡Si fue tu rey pregunto, y simplemente por convertirse en un monstruo! ¡Suscríbete! ¡No duele a nadie lo que probable! ¡Golme,rius! ¡Listo tú! ¡Suscríbete! ¡Eso es la esposa! Bien, ya sabemos quién es la mujer que van a ofrecer al dragón. ¡Velvet! Creo que ponía eso. Nada, chicos, lo de siempre. Subjefe, zona secreta, última batalla o subjefe y jefe final. Vale, chicos, creo que he encontrado la llave, os explico. En la zona, o sea, no os comenté antes esto, así que os roleo ahora. Ubicación capital de Altatania, llave sobre la escalera. Muy bien, pues aquí tenemos una escalera, así que seguramente aquí arriba hay una llave. Efectivamente. Ha sostenido llave de bronce. Y esta llave la deberíamos de poder poner en algún sitio, que no sé en cuál será, para poder obtener o abrir el cofre con el de fuzones. O sea, con el prisma fuzón. Vale, chicos, nuestro primer subjefe... ¡Ay, un rey limo! Buah, de estos enemigos sí que no me acuerdo en absoluto, eh. Igual a ir peleando contra él estoy acordándome de cosas. Ah, 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 espera, que creo que sí que me estoy acordando de cosas horribles y malas. No, realmente no, no me estoy acordando de nada. De primeras no le quitamos mucha vida. ¿Se le podrá marear? De primeras tampoco tiene pinta. Ah, pues sí, se le puede marear. Pero no me gustan cuando se dividen cachitos. A ver, que sí, que te dan... ...cojones, vale. Sí, no lo niego, pero oyes. Ya tengo bastante con un enemigo. Como que encima se me dividan cachos. Este arma no puedes tocar ninguno. Venid, cojones. Y de hecho, si os fijáis, el jefe va reduciendo su tamaño. Ahora es esto. ¡Bueno, me comas! Lo de aturdirlo no, ¿verdad? Perfecto. Vale, a ver, este cacho ya está casi. Vaya, por Dios. Vale, este ya está. Que se ha dividido en otros cachos más pequeños. Y ya no se vuelve más pequeño que esto, eh. O sea, esto es el tope. Uf. También gracias a Dios que tiene el tope, porque si no... Eh, no, me ha... Vaya, por qué. Aquí viene un círculo plasma. Ahí viene un crítico como una casa. Aquí viene un ataque general para todos. Vale, ahora es lo más pequeño que puede ser. ¡No! ¡Suéltame! A ver, si os fijáis, no estamos perdiendo mucha vida gracias al niño vampírico y el tema de los críticos. Ya veis que también estamos bastante overlevel. O yo pienso que estamos overlevel. ¡Holín, que me dejes! ¡Bam! ¡Cesado! Vale. Uno menos, faltan cuatro. Faltan tres, perdón, no cuatro. Este combate es un poco... A ver, es perfecto para... Gwendolyn no, porque... Es perfecto para Cornelius por esto de que... De que Cornelius, a ver... Ataca en rango. Pero en cambio no sería tan perfecto para otros. Me dejas, por favor. Estaba haciendo un combo. ¿Me dejas, por favor? Estaba haciendo un combo. Aquí me falta... Un amigo. O está combinado con otro. Ah, no, está ahí. Vale, ya solo nos falta ese. Y ya está. Vale, es un poco rollo porque ves mil cosas por la pantalla, pero es fácil. Muy bien. Y os enseño. Ya hicimos todo esto del mapa. Y aquí, en esta parte de aquí arriba, a la izquierda. Al lado izquierda de esta S que os estoy poniendo ahí. Que solo se ve esta S. Pues ahí al lado izquierdo es donde estaba la escalera. Y supongo que por aquí habrá una sala en la cerrada con llave. Esta de aquí abajo. O sea, ese fofón es el secreto. Y lo hay que abrir con la llave que cogimos ahí arriba. Y hicimos el primer subjefe. Yo supongo que habrá otro subjefe y aparte está el subjefe secreto. ¿Por qué? Y será ese estrés. O sea, estos dos. El subjefe. El subjefe secreto. Y abrir esta puerta y el jefe lo que nos falta por hacer. Vale, chicos. Aquí está el segundo subjefe. Que la verdad es que me estaba costando ya encontrarlos. Vale, está enganchadísimo en el ataque. Me gusta esto de que el ataque los pueda incordiar. Porque si os fijáis empiezan a dar vueltas. En plan de... Y eso está bien porque nos facilita a nosotros la tarea. Pero sí que no me debería de olvidar. Que por las espaldas les hago más daño. Casi, amigo. Pero no. Uy, qué rango más alto. Más... O sea, qué rango más amplio tienen, ¿no? Que no... A ver... Toma crítico, por lo cual vamos a recuperar nuestro ciclo de vida. Ahora te comes uno de estos. Nos va a intentar tirar un ciclo. Vamos a impedirle que nos lo tire. Fue más que me acabo de quedar sin vigor. Pero bueno, estamos combando bastante bien a Cornelius ahora mismo. Tengo que mejorarle más este ataque. Porque renta bastante. Y ya está. Y así ahorramos PP para los jefes publicados de cinco estrellas que vienen ahora. Vale, chicos. Estamos de vuelta para ver lo del primer fozón. Pues, efectivamente, la llave que conseguimos allí encima de la escalera abre esta puerta. Ah, y aquí podemos conseguir este mismo fozón. Ah, bueno. Hay una fase de batalla para conseguirlo. Bueno, pues... Ya que estamos, vamos a ver la fase de batalla. Justo me han tocado enemigos que son súper jodidos de matar porque tienen una cantidad de vida que no es normal. Y estos que no tienen nada de vida, pues te quitan 400 de un golpe. O sea... Impresionante la comparación. O sea, me ponen enemigos que apenas te tocan con enemigos que... ¡Dios! Eh, si os fijáis, cuando no me hacen daño cuando me pegan es porque tengo un accesorio que tiene un 7% de posibilidad de anular el daño. Y parece que ha querido funcionar ahora. ¡No! La broma de esto es que esta batalla es un pestiño. Que va a durar más. Pero prefiero matar primero los... A los aéreos. Por lo de que tocan bastante las narices. A ver, que no les queda tanto. Venga, solo falta este. Vale, ya está. En teoría ya está. Vale, perfecto. Quiero mi turismo, gracias. Nadie me había dicho que aparte de abrir la puerta había que hacer esto. Pero bueno. Paliza. Y el paliza lo vamos a mejorar ahora. El problema es que creo que no lo voy a poder mejorar a tope. De hecho, no. Y nada, pues... Ahora mismo va a haber un corte, chicos, porque me voy a ir a curar con Mauri. Curar no. Voy a intentar subir de nivel con Mauri y luego vamos a hacer el de 5 y luego el jefe final. Bueno, chicos, pues he conseguido subir a Cornelius a nivel 60 con los 3 peganones que nos dieron. Bueno, nos dieron normalmente 3 semillas, pero las florecí, bueno, florecí el semillo en el fruto. Y de base eso nos da 20.000 más bonificación, con lo cual conseguimos subir a Cornelius a nivel 60. Que yo creo que está bastante bien porque el nivel de esto es 48 y el del jefe creo que es 49 o 43 o una cosa así. Entonces vamos 12 niveles por encima. No deberíamos tener demasiado problema. Pero a ver. Tengo miedo de lo que me pueda salir aquí. Vale, a ver. Esto realmente... Vale, ya me han pegado. Esto realmente cuando peleé contra uno solo no fue demasiado problema. De hecho están perdiendo bastante vida. Y lo que me quitaron ya está recuperado, o sea... Bueno, prefería tenerlos juntos, si os soy sincero. Pero bueno, también me vale así. No me huyáis. Mientras no se esté quieto no me puedo tirar la habilidad. Ahora, venga, los dos. A este ya le hemos bajado una barra de vida. Le vamos a bajarle más. ¡Uf! A ver. No está siendo complicado. No lo haya que decir. De hecho cuando los hacemos esto no se mueven. Con lo cual es perfecto. Porque los encadenas aquí. Y los pobres no hacen nada. No pueden hacer nada para escapar de ellos. Bueno, a ver. Ahí se me escapó un poquito. Todavía hay que decirlo. Quiero ese ciclón alejado de mí. Voy a intentar llevarme a este. Lo más lejos posible. Para intentar matar a uno y dejar solo al otro. ¡Uepa! Venga. Está perdiendo mucha vida. Podemos que cuando me pegan se me va el combo. A la derecha. Vale, a ver. Solo nos falta... ¡Eh, quita! Solo nos falta... Bueno, y se metió el otro en el combo porque piso. A ver, hay diferencia. Uno tiene todavía dos barras de vida y el otro... Y este está ya casi muerto. Venga, críticos seguidos. Vale, ya solo nos falta uno. Este, o sea, esto... Podría haber sido más difícil. Pero a ver, es que también depende. Es que estos enemigos realmente no me parecen demasiado complicados. Y Cornelius se cura solo. Atacando. O sea, tampoco es que tenga demasiado dilema el pobre con lo de atacar. Entonces ya veis, estupado. Vale, y ahora sí, chicos. Ahora vamos a ir al jefe. Y vamos a terminar la historia de Cornelius. Que ya estamos en el epílogo. A ver. Y bueno, se me olvidó meterle el talento que le quería meter. Que el talento que le quiero comprar mejora las habilidades del equipamiento. O sea, por ejemplo, no te sube la defensa de 41 o algo más, no. Si por ejemplo tiene un 15%, supongo que te subiera a un 20 o a un 25. ¿Sabes? Cosas de esas. Quiero entender qué hace. Y ahora me interesa esta. Que ya la podemos comprar. Que es que si estoy haciendo una habilidad de chiferita y me pegan. Pues que me hacen menos daño. Lo cual tiene sentido. Muy bueno, pues vamos a guardar. No. No, 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 no. Vamos a guardar. Y vamos a terminar la historia de Cornelius. Digo terminar porque no creo que el jefe nos mate. ¿Quieres hacer este poderoso enemigo? Por supuesto. Epílogo. Acto 4. Cloacas de Titanium. Dios, tiene cara de cansado, Cornelius. Sí, Cornelius, venga, que lo has hecho perfectamente. No tendrías que estar así. Ahora, está Ingo y tocando los narices. Ah, vale, no. No os va a ayudar. Ah, que encima le traicionó el brujo a él. Ah, que encima le traicionó el brujo a él. Ah, o sea que Ingo y quiere el poder para convertirse en bestia. Vaya insulto más raro. Ah, que es falso que tiene él. Hija de decirle a mi sepa. Saca de la maldita ropa. De nada. Porque estáppando mi herida. Es un abogado con el hombre. Y un amigo, no, no. No, no. De nada. Es un abogado con el Hangar. Es un abogado con el dedo a él. Y un hijo del joven. Y demás, es un abogado con el dragón. que derrotamos como Wendoling en el capítulo 1. Qué guay. Y se lo dará, supongo. O sea, ha pasado de él, ha dicho, te curo, Cornelius, salva a Velvet. O sea, que Inway parece que por fin se fían de Cornelius. Digo, porque si no se fiará de él, no le dejaría ser para su hermana. Ay, Dios, que se la comen. Ya me están insultando. Me da pena este dragón. Pobrecito. Va a estar así triste. A ver, estará triste, pero... No me da pena. A Cornelius le toca siempre pelear. Y eso que él nunca quiere pelear. Beliar, el rugiente dracón No es que se lance, él es en plan de Mátame o te mato Y claro, el pobre Cornelius que va a hacer Ya bastante hace, que les ayuda Bueno, vamos a ir con todo, vale Ya que es la última batalla Están tocando las narices los magos A ver, ya va casi una barra de vida O sea, vamos Vamos, guay Pero me dejáis de quemar, magos de las narices Ay, no, 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 no Está haciendo el ataque en el que te arrastra No, que facilidad para moverse tiene Cornelius Mierdolet En el mago derrita, eh Toma crítico mago de las narices El mago ya está criticado Ahora falta Belial Belial ya ha perdido otra barra más Uy, que sí, que es alto, pero Mis fofones vienen a mí o se van a quedar por ahí flotando Venga Cornelius Se lo está sabiendo genial Venga, otra barra menos Creo que me pega A ver si consigo calcular para derrotarlo con el ataque especial de Cornelius Y así lo vemos Por eso no estoy gastando PP Vale, me come, me come, me come Bueno, a ver, es fácil Espera, te acabo de comer por mí Ya viene otro mago a tocar las narices Vamos a irle por la espalda Por eso es que le hacemos más daño Venga, Cornelius Que ya lo tienes Vale, me come otra vez A mí me come Pero al mago ni le hace nada ¿Sabes? Venga, que le hay que bajar un poquito más de barra Uy, que cerca estoy ¡No! Cornelius no lo mate Por Dios, por Dios Vale, y aquí viene A ver, yo creo que ahora ya le ganamos con el Calatbol Y así lo vemos Venga, Cornelius Dale, dale, dale ¡Ay! No lo hemos terminado Porque lo mató antes Hemos vencido a tu dragón Pobre Belial Sigue vivo Sigue vivo No funciona Vale, creo que Belial dice que va a morir ahora mismo Efectivamente O sea que Belial se va morir Esto es justicia divina Ahí ya no hay hechicero O sea, el hechicero ahí está partido al medio Pobre Belial Él no tiene culpa de nada Y no me creíste en el capítulo 3 Ninguno No creo que nadie quiera a Cornelius de reina con esas pintas ahora mismo Efectivamente Nunca me deciste ese rey Zasca Ahí se lo acabo de soltar todo Muy bien, Cornelius Así habla un rey Cornelius Esa es la última 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 Cornelius Cornelius Ha aceptado muy fácilmente Que no puede ser ya nada De príncipe Efectivamente Acaba de aceptar su vida Sin más Cornelius No, díselo Qué asco Qué asco Epílogo Acto 6 Y su bosque de Errit Hola Le va a decir que es Cornelius Se está confesando Eso es todo lo que te amo Adiós Y se va Tapacho Le perdonaré si me lo pides O sea que de momento No le ha perdonado Perdón Me ha hecho gracia Lo de la altura Qué bonito Qué bonito Los finales de libros son tan... O sea, tan rosas Parece que te va a explotar el azúcar de la piel De la sangre Pero son tan bonitos Sí, Cornelius, porque es tonto Sobre el que he dicho ya la primera vez La primera vez Bueno, no nos lancemos tampoco Todo... O sea, de momento la historia de Gwendoline Y la historia de Cornelius Ha acabado igual O sea, te quiero Te amo Llenaré tu vida de felicidad Pero sabéis una cosa Nunca se sabe lo que puede pasar Mega chispa Nivel 2 Y bueno, y por mi cuenta Entrenaré un poquito a Cornelius Está bastante alto O sea, yo los tenía sobre el 62 Y dos 65 Algunos 61 En mi partido original Para pasarme el juego entero Y ya está al 60 O sea, me refiero Me faltaría subirlo un poco Y de todas formas A Gwendoline la subía al 75 En... Así en un rango de dos horas Y creo que a Cornelius lo subiré Así algún día que tenga un momento También lo subiré Sin más Pero bueno chicos Capítulo por episodio Hemos terminado la historia de Cornelius Y en el próximo episodio De hecho ya nos han tenido La segunda estrellita Y en el próximo episodio Ya continuaremos la segunda La tercera historia Que como ya sabréis Si veis la intro Nos toca Mercedes Esperad Sí, nos toca Mer Es que estaba pensando Si la intro va por orden o no Sí, sí Nos toca Mercedes De hecho si veis la intro Ya sabéis el orden de los personajes Que nos van tocando Y nada pues Espero que os haya gustado La historia de Cornelius Que os guste Odin Sphere Leibras Y de tanto como a mí Y que volváis por más Y que sepáis Que en el próximo episodio Ya empezaremos una historia nueva Chao Y ya están empezamos una historia de Alguns Trapes Y ya estáis en el próximo episodio